El pasado 14 de octubre, en horas de la noche, cayó un fuerte aguacero sobre la ciudad de Faca, Tatibá, que logró hacer desbordar la quebrada La Guapucha, taponando alcantarillas y desafortunadamente inundando algunos lugares de nuestro municipio. Uno de los más afectados fue el sector de la calle 13, entre carreras quinta y sexta. El aguacero, que tomó por sorpresa a los habitantes del sector, puso en graves aprietos a aquellos a quienes el agua les llegó literalmente al cuello. Pérdidas materiales en las que encontramos colchones, tendidos, electrodomésticos, muebles y comida, son las que en este momento se consideran dentro de este terrible suceso. La Secretaría de Gobierno, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y la comunidad del barrio se acercaron para brindar apoyo y ayuda a nuestros amigos y vecinos. Los vecinos, que lamentablemente perdieron lo que habían adquirido en años de trabajo. La comunidad aclaró que en muchas oportunidades se ha solicitado a la empresa Agua de Facultativá para que se solucione de una vez por todas el tema que agobia a los habitantes de la calle 13 del barrio Santa Rita, pero que sus súplicas no han sido escuchadas. Un factor que realmente jugó un papel desafortunado en esta situación es la falta de cultura ciudadana, ya que mucha basura arrojada en las alcantarillas las taponaron, impidiendo el paso del agua. Esperamos la ayuda de nuestros ciudadanos con recursos que puedan de alguna forma aminorar la difícil situación de los afectados por esa inundación, como también esperamos pronto el plan maestro de acueducto y alcantarillado, como también esperamos que los habitantes de Facultativá tengamos la cultura de no arrojar basuras en la calle. A continuación los dejamos con las imágenes de este desafortunado hecho. ¡Gracias!